...que no nos tocó ser regular en ningún momento del semestre. Igualmente hay que ver en qué forma física llegamos. Yo tuve un golpe muy fuerte que me molesta el gemelo porque me cortaron justo en un lugar que no muevo. Pero necesitábamos un partido así para llegar al Clásico de la mejor manera. ¿Estás en Lula hoy para el Clásico o querés me llevar? No, no, es muy pronto para decirte, quizás necesito recuperarme, más que nada de golpe, para que no me moleste a la hora de correr. Igualmente son partidos que se dejan un montón de cosas de lado y se piensa en la lista. ¿Se llevan aparte un resultado, aparte del resultado que se llevan de acá a Villaneda? ¿Puede ser de envío un anímico también para seguir encarando lo que falta del semestre? Sí, sí, es verdad. Ahora quizás te queda un sabor medio raro porque lo podríamos haber ganado. Erramos mucho gole, pero eso significa que creamos muchas situaciones. Y obviamente nos vamos muy contentos y satisfechos por la forma de jugar, por animarnos a meter independiente quizás en el primer tiempo en un arco en esta cancha con ese tipo de jugadores que a nosotros nos llenan de confianza. Quizás independiente... Lo que siempre esperábamos, que jugaran así. Sí. Yo lo había dicho en la semana y te lo había dicho a vos, que la forma de jugar independiente quizás nos favorecía, no era un equipo tan vertical. Y era un equipo que si nosotros le salíamos del contra y le cambiábamos el ritmo lo podríamos llegar a lastimar. Y bueno, lo planteamos de esa forma y nos salió como nosotros queríamos. Y en lo personal también me sentí muy contento y se lo dije a los compañeros que era hermoso verlos jugar desde atrás y ver cómo tocaba. Ahora la ansiedad que van a tener muchos jóvenes. Ahora ustedes vuelven a la forma de ver, claro, los experimentados dos a dos, ganan pasos en el final. Sí, pero igual no nos podemos confiar. Tenemos que estar tranquilos, que tratar de ganarle a la U para clasificar a los play-offs. Y obviamente ahí la cabeza se nos va a sacar de... Estar la cabeza llena de presiones porque estamos ahí en los play-offs. Y trataremos de ganarle a la U, que es importante para seguir esta racha, para ganar regularidad y ganar más confianza a la U. Para ti un duelo especial con la U cuando llegaste, si hay una espinita clavada con la U, ¿encontrarte nuevo en un clásico? Sí, en el clásico, más que nada por jugar un clásico, para saber lo que representa para los chicos que son del club, para la gente. Y lo mío personal ya fue pasando. Más que nada me quedó el sabor porque no pudimos culminar un semestre perfecto que habíamos tenido, que Católica sea bicampeón primera vez. Entonces, como que se juntaron un montón de cosas para que sentirme deprobado a mí mismo y querer tener una revancha. ¿Qué esperas de ese partido? ¿Un partido para ustedes es muy importante? No, hay que ver qué plantea la U. Nosotros tenemos que ver qué jugadores llegan bien físicamente y tratar de ganar. Creo que nos debemos un triunfo, le debemos un triunfo a la gente en el torneo local. Y nos debemos nosotros seguir confiando en el proyecto del cuerpo técnico y agarrar regularidad. Gracias. De nada, suerte.